Buenos días de vuelta, estamos nosotros siguiendo nuestro hilo informativo aquí en el canal 5 días, 7 grados la temperatura, hoy mucho más temprano, arrancamos con 5 grados, mañana tendremos una mínima de 4 grados, según nos indica meteorología, así que a tener que estar presente, se está despidiendo Julio con temperaturas muy frías, ya a partir del día sábado, que arranca agosto, las máximas estarán alrededor de los 30, 31 grados, así que también a tener en cuenta esas condiciones y cuidarse estos dos próximos días también en nuestro país, incluyendo el día de hoy. Estamos también ya con nuestro invitado, es un gusto poder contactar con él y poder hablar también sobre las cuestiones que está llevando adelante de la Cámara Paraguayo Americana, de Comercio Paraguayo Americana. Don Agustín Magallanes, un gusto saludarlo como siempre, ¿cómo está? Muy bien, Juan Pablo, un gusto saludarte a ti y a tu querida audiencia. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo con nosotros, don Agustín. Haciendo un primer abordaje sobre la situación de la pandemia, las relaciones comerciales entre países han quedado como en stand-by y de a poco se están reanudando. ¿Es así? Sí, curiosamente, en el caso de Estados Unidos, y yo creo que debido al intercambio de productos, que desafortunadamente no es todavía lo que quisiéramos, no ha sufrido tanta merma comparado con el año anterior. Sí, este, posiblemente más en las importaciones. Después tengo un cuadro que si quieres lo podemos observar con datos del Banco Central, que es interesante analizar. Pero curiosamente las exportaciones se mantienen en el nivel, digamos, para los seis, casi siete meses del año que estamos terminando. Ahora, de todas maneras, me imagino que estaba también usted con el pulso de cómo se vive en Estados Unidos este tema de la pandemia. A comparación de Paraguay, ha tenido picos donde a nivel de las cifras mundiales, la cantidad de personas fallecidas ha sido tremenda. ¿Está impactando fuertemente el COVID en los Estados Unidos, don Agustín? Sí, yo creo que es un tema, como dices tú, por puntos, por picos y regional. Por ejemplo, el estado, Washington, D.C., no el estado, acaba de prohibir el turismo. Allá están en pleno verano, como tú sabes, al revés que nosotros. Y acaba de prohibir el ingreso de turistas de 27 estados de la Unión Americana. Este, tratando justamente de calmar las cosas. Yo creo que parte del problema ha sido que es un país muy grande, se toman decisiones por estado y ni siquiera por región a veces. Y yo creo que eso ha complicado todo. Porque el movimiento dentro de los Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países como nosotros mismos, continuó, Juan Pablo. Y esto creo que ha provocado también estos picos en casos. Ahora, también seamos honestos, Estados Unidos creo que es el único país en el mundo que ha testeado a 15 o más de 15% de la población. Entonces, como todos sabemos, en esta situación, si uno no hace pruebas, obviamente no detecta casos. Ahora, sobre el punto, y con esto voy a nuestra primera pausa. El tema del COVID vino para quedarse. Esta nueva forma COVID de vivir, ¿cómo van a ser con las relaciones comerciales a su criterio, Dora Gutiérrez? Yo creo que esto a todos nos ha hecho repensar en cuáles son las cosas verdaderamente necesarias, Juan Pablo. Y así como pasa en la casa de uno, esto se transfiere al comercio local y esto se transfiere al comercio exterior también. Bien, obviamente que impone una serie de protocolos y lo estamos experimentando en los vuelos mismos, ¿verdad? Los protocolos para manejar aeropuertos, más allá de que sean con personas o con mercadería, van a cambiar mucho, ¿verdad? Hace poco estuvimos en un webinar donde estaba el secretario de Estado, el State Department, y había todas las cámaras de American Chamber of Commerce mundiales. Y el coreano, que han sido todo un ejemplo, Corea y Singapur, en el manejo del COVID, le preguntaba que cuándo iban a abrir vuelos directos otra vez de Estados Unidos a Corea, ¿verdad? Y él explicaba que obviamente no se puede desarrollar un protocolo para un vuelo ida y vuelta a un solo país, sino que se tienen que trabajar en conjunto. Y estos son temas que van a tardar en desarrollar, ¿verdad? Obviamente. Y con esto vamos a la pausa porque me gustaría ahondar un poco más en detalles de esa reunión y cómo impacta a nuestro lado, ¿no? El tema de América Latina y las relaciones con Estados Unidos. Espero que se quede un rato con nosotros. A la vuelta a la pausa seguimos hablando aquí en Información y Análisis. Todo bueno, gracias. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%, pagá hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retirá de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicitá ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo la... La idea... 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 Vamos a hablar... La idea... La idea... La idea... La idea... Gracias por ver el video. 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 De nuevo, Juan Pablo, yo no soy experto en temas, como te diré, de inspección por la parte fitosanitaria. Y obviamente la pelota cae en ellos, ¿verdad? Yo creo que el paso muy importante es cumplir con todos los requisitos de documentación. Y yo creo que la visita del presidente en diciembre también ayudó a acelerar estas cosas, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo creo que todo esto va, es justamente tendiente a esto, ¿verdad? Yo no trabajo en la embajada. Ellos manejan información, obviamente, que es como debe ser entre cualquier gobierno confidencial. Yo sí veo esto muy adelantado en términos de los intercambios de documentación. El resto del trámite, para serte totalmente honesto, lo desconozco. Sería negligente de mi parte poderte asegurar algo al respecto. Pero trataremos de seguir informados y comunicándoles de esta situación. Don Agustín, en esta última parte, me hablaba también de algunas filmillas, algunas láminas que se tienen ahí a mano de los números. ¿Cómo estábamos en la relación comercial con Estados Unidos? Hablaba que estábamos sexto. ¿En qué era, don Agustín? Paraguay, el año pasado, fue el sexto destino de las exportaciones. Digo, Estados Unidos fue el sexto destino de Paraguay como país receptor de exportaciones. Lo cual es increíble porque son 160 millones de dólares nada más. Pero bueno, obviamente, la brecha es muy alta contra los 976 millones de dólares de importaciones. Seis a uno la relación. Lo cual, justamente, uno de los objetivos de la Cámara es tratar de promover dos cosas. Que el negocio crezca de ambos lados. Pero lo ideal sería también tratar de empujar más y mejores exportaciones de Paraguay para Estados Unidos. Y a lo que me refiero con mejores, sin quitar mérito a las que existen actualmente, es que yo creo que agregando valor podemos entrar en otros mercados. Porque hoy, por ejemplo, la principal exportación a Estados Unidos es chía. Esa es la principal exportación. Y azúcar orgánica es uno de los grandes rubros también. Estos dos rubros. Ahora, el proceso de darle un valor agregado, como usted estaba diciendo. ¿Ustedes como Cámara también podrían asistir, de cierta manera, a grupos que puedan ir explorando esa alternativa, don Agustín? Sí, en eso estamos. Ahí sí, desafortunadamente, Juan Pablo, la pandemia afectó. Porque la embajada tenía dos grupos de potenciales inversionistas americanos viniendo a Paraguay en este año. O situación que, obviamente, uno en el primer semestre, uno en el segundo semestre. Y por el momento, y hasta el nuevo aviso, pues todo quedó parado, ¿verdad? Pero creo que siempre es importante justamente estas misiones comerciales. Porque no es lo mismo que le cuenten a uno a verlo con sus propios ojos y poderse reunir, ¿verdad? Con la gente. Aunque esta nueva realidad nos obliga a mantener este tipo de reuniones, ¿verdad? A través de la computadora, que también tienen mucha validez. Y es nuestra nueva realidad hasta que la cosa baje un poco de tensión. Don Agustín, por último, también en torno a la luz al final del túnel. La pregunta que te reitero a todos mis invitados, justamente en torno a este tiempo nuevo que nos toca vivir. Nunca pensamos como humanidad, me imagino que tuviésemos que pasar por esta situación de la pandemia, en comparación a otros momentos históricos de la humanidad. Ahora bien, ustedes como Cámara de Comercio Paraguaya Americana, ¿ven la luz del túnel más próxima o todavía nos va a faltar un trecho largo por caminar y aprender de esta situación? Yo creo personalmente, Juan Pablo, que siempre, siempre vemos la luz al final del túnel. Pero creo que afortunadamente hemos hecho las cosas ordenadamente y debemos de seguir por ese camino, porque como lo hemos visto en varios países, hasta vecinos, en un descuido esto explota tremendamente. Creo que los avances que se han conocido acerca del tema de las vacunas es una gran esperanza, porque definitivamente, como lo dijiste tú al principio del programa, esto es algo que llegó para quedarse y esta es la realidad con la que nos toca vivir de aquí en adelante. Entonces, el tema de las vacunas yo creo que da una gran esperanza. Hay temor de las mutaciones por las que pueda pasar el virus y que resulta que la vacuna cubre una y no cubre la otra, pero bueno, esas ya son especulaciones. Nosotros siempre vemos las cosas desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Igual que ustedes, y tratamos de aportar nuestro granito de arena justamente para salir adelante todos como cámara, como sociedad y como país. Doctor Agustín, no quiero irme sin realmente consultarle esto y brevemente le pido también una apreciación antes de volver a encontrarnos solamente en otra oportunidad para ahondar más detalles en esto. Pero el capítulo de falsificación, contrabando, ¿cómo están ustedes también viendo esta parte? Mira, el tema de falsificación, el año pasado te comento que la Cámara por primera vez dio tres premios a las que consideró que fueron las mejores iniciativas de gobierno. Y uno de esos premios fue justamente en el esfuerzo y el trabajo desarrollado durante el año pasado en el tema de falsificación y piratería. Esto también se tocó en la reunión presidencial porque obviamente el tema es de suma importancia en todo lo que son patentes y marcas para Estados Unidos. El contrabando, afortunadamente, la pandemia trae algunos beneficios y uno de esos es obviamente al pararse los movimientos, de alguna manera se reduce el contrabando. Sin embargo, increíblemente, y habrás visto en algún momento el video de la lanchita cruzando con los celulares, es increíble cómo se ingenian las cosas, pero no se ha detenido. Entendemos también que la situación económica lleva, no compartimos, pero podemos entender el por qué alguien se ve atraído a hacer este tipo de cosas. Desafortunadamente, lo que mucha gente no entiende es que el contrabando es pan para hoy y hambre para mañana, porque eso quita muchos puestos de trabajo. Esa gente no tiene IPS, esa gente no tiene pensión, esa gente no contribuye a la formalidad del país y desgraciadamente todo eso no rezaga. Doctor Agustín, un abrazo digital en la distancia. Y ojalá que después podamos encontrarnos en algún evento, ¿sí? Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias, don Agustín. Presidente de la Comercio Paraguayo-Americana, de Comercio Paraguayo-Americana, con nosotros aquí en Información y Análisis. Ya se llega el compañero José Tigarrilla con la próxima nota, y a las 10 nos encontramos en Foro Empresarial. Como siempre, buenos días y buena suerte. ¡Gracias!